¿Qué sabés del polo? El deporte, el polo. Nada. ¿Nada? Nada. ¿De polo? Ni idea. ¿Pero nunca viste un partido? ¿Sabés que somos los mejores del mundo? No, sí. Lo único que sé es que se juega arriba un caballo. Polo Pintero. ¿Dos réperes ahí en un partido de polo? Creo que hay dos. Estamos viendo las imágenes de la tercera fecha del 104 Campeonato Argentino Abierto que se disputa en Palermo y es considerado el torneo más tradicional y más prestigioso que se disputa en el mundo. Este partido se jugó el día sábado con una muy buena concurrencia de público. Se enfrentaron los equipos de la Cañada Máxima frente al equipo de la Baronesa Garra. Para el equipo de la Cañada Máxima, el equipo de Camiseta Amarilla, lo integraron Javier Novillo Estrada, Eduardo Novillo Estrada, Miguel Novillo Estrada y Ernesto Trotz. Ahí vemos una caída de Juan Ignacio Merlos, el número 3 del equipo de la Baronesa Garra, sin consecuencias. Para el equipo de la Baronesa Garra, el equipo de Camiseta Azul, lo integraron esa tarde, Tomás Fernández Llorente, Tomás Fernández Llorente, Sebastián Merlos, Juan Ignacio Merlos y Matías McDonough. Ahí vemos en acción a Matías McDonough, a punto de convertir un gol. En un discreto partido, el triunfo le correspondió al equipo de la Baronesa Garra por 19 a 14. En la Morocha se realizó la presentación del equipo de Tortugas y el Tucán estuvo ahí. Dale. Hay muchos polistas que dicen que a vos te falta garra, que te corre un poco de agua por las venas. No, lo que pasa es que cada uno tiene su forma de ser. Analicemos. Julito Novillo Estrada tiene apellido de familia polística. Bueno, no sé. Después, Alejandro Agote, tipo de nuevo de Handicap, no sé, famoso. Después está Lucas Criado, que ganó el Mundial en Chile. ¿Vos? ¿Qué venís? ¿Venís a agredirme vos acá o qué? O venís a hacer una nota. No, 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 estás flaco, pero me parece que estás vos un poco medio alterado, ¿eh? ¿Cabellón? ¿Pero qué te pasa, Narigón? ¿Querés peñar? ¿Cómo vamos afuera? Me dijo Narigón. ¿Lo de Narigón por qué? Bueno, espera. ¿Vos petizos? ¿Qué te agrandas, flaco? ¿Qué te agrandas, flaco? ¿Te achas de qué? ¿Boxea? Mira, te hago una cosa. En una semana, agarramos los guantes y vamos a ver que ve más guapo, ¿eh? Bueno, dale, en una semana, una semana, una vez más guapo. Flaco, matela. Veíamos los preparativos de los chicos. Ahí estaban acomodando todo, ultimando todos los detalles para disputar esta final del campeonato intercolegial por la Copa CEUS. Esta copa fue instituida por la Asociación Argentina de Polo para la Zona Perdedores. Este partido se disputó un día viernes donde el tiempo amenazaba con llover y, por supuesto, se jugó en el tradicional escenario de Palermo. Esta final la disputaron los colegios de Champagnat, el equipo de camiseta azul y blanca, y el colegio San Leonard, con la camiseta colorada con la franja blanca. Vio como la de River, pero al revés. Fue ganando casi todo el partido el colegio Champagnat. En el último momento, el San Leonard lo pudo dar vuelta. Ganó San Leonard, 7 a 4 y medio. Esa tarde San Leonard jugó con Eumequian, Gutiérrez, Delcel y Leguizamón. Veíamos al presidente de la Asociación Argentina Polo, el señor Dupont, entregando la Copa CEUS, y compartimos la alegría de los chicos levantando el trofeo. No se vayan. Espera pausa, seguimos viendo Polo al Taco. En 1928, Juan Nelson arregla con los representantes del Polo norteamericano que la Copa de las Américas, el enfrentamiento de los seleccionados de Polo de Argentina y de los Estados Unidos, se juegue cada tres o cuatro años. En 1949, se disputa la tercera serie de la Copa de las Américas. Estamos viendo las imágenes del segundo partido del enfrentamiento entre los seleccionados de la Argentina y de los Estados Unidos que se disputó en el Beverly Hills Polo Club en Riviera, California. Ahí vemos el choque de los dos jugadores argentinos que se levantan sin ningún problema y ya están repuestos. El seleccionado argentino formaba en esa oportunidad con Roberto y Juan Cavanagh y Juan Carlos y Enrique Alverdi. Eran los cuatro integrantes de aquel recordado equipo de Venado Tuerto. Vamos a ver ahora el golpe que sufre el número uno del equipo argentino, Roberto Cavanagh. Gana los Estados Unidos 14 a 12. En el próximo programa les vamos a mostrar el tercer partido de esta serie entre los Estados Unidos y la Argentina por la Copa de las Américas. Nos metemos ahora en la cuarta fecha que se jugó el día domingo entre Elertina, el equipo de camiseta azul y blanca y Tortugas, el equipo de camiseta celeste. Este fue el regreso de Elertina y también de Gonzalo Pérez nuevamente a Palermo. El equipo ganador de la triple corona no tuvo un buen funcionamiento. Digamos que no jugó bien y que ganó sin convencer. Ahí estamos viendo la caída que sufre Julio Novillo Astrada. Un fuerte golpe. Ahí vemos cómo castiga contra el piso. Gracias a Dios, sin ningún tipo de problema. Ahí vemos toda la magia y toda la calidad de Adolfito Cambiasco. Ganó Elertina 14 a 10. ¡W cy��을 evitarterse enniperar! ¡SUSCRIBETLA! ¡W隨 para que salva eso! ¡SUSCRIBETLA! ¡Gracias! Bueno, cualquier polista que esté mirando este programa Lo desafío a pelear conmigo ¡Un abrazo!